El grupo de extensión Aguas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizó un análisis químico de 7 perforaciones que abastecen de agua 11 establecimientos educativos de espacios periurbanos y rurales de la zona oeste rural del distrito de General Pueyrredón. Los resultados no fueron los mejores, pero sí los esperados a causa de las prácticas agronómicas que se realizan en inmediaciones de las escuelas estudiadas. Para conocer sobre estos resultados, estamos en comunicación ahora con Leonardo Lupi, él es extensionista y docente universitario y director del Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata a quien ya estamos saludando. Leonardo, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias a ustedes por la noticia. Leonardo, bueno, preguntarte en primer término que nos cuentes de qué se trata el Grupo Aguas y cómo surgió la inquietud de realizar este estudio en las escuelas. El Grupo Aguas es un grupo de trabajo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Actas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata, que básicamente trabaja sobre la calidad de agua en zonas periurbanas del Partido General Pueyrredón. Y en particular, este trabajo surgió hace el año 2016, donde vecinos y pobladores de la zona de Sierra de los Padres, eso es camino a ruta 226 de Mar del Plata a Cebalcarce, manifestaron preocupación junto con las organizaciones y actores sociales de la zona, como la red Juntos Podemos, en relación a la calidad de agua que estaban tomando, debido a que la zona es una zona de producción intensiva y extensiva de alimentos. Es así que se generaron muestreos durante los años 2018 y 2019, que terminamos de realizarlos durante el año 2020, para intentar evaluar la calidad de agua subterránea, de domicilios periurbanos, de establecimientos educativos, en total 7 perforaciones, como bien mencionaron en el informe, y bueno, si bien los domicilios particulares no arrojaron contenido de glifosato y AMPA, sí algunas de las perforaciones relacionadas con los establecimientos educativos. Asimismo se relevó el contenido de nitratos, y en otras dos perforaciones excedían los límites relacionados con, que indica el Código Alimental Argentino, en 45 miligramos por litro. Leonardo, bueno, precisamente hablando de esos límites, ¿cuáles son los que establecen las normas municipales a la aplicación de los agroquímicos? Y tenemos una normativa nacional de calidad de agua potable, que establece, en realidad, para el nitrato, solamente el límite de 45 miligramos por litro, y después hay directivas, que si bien no están establecidas en el Código Alimentario, están establecidas por ley, que para el glifosato rondan los 280 microgramos por litro. Si bien la calidad de agua potable no está influenciada por, digamos, las directivas no influencian, o no determinan la potabilidad, criterios de potabilidad, según el Código Alimentario, es una normativa utilizada como guía de calidad. Los niveles detectados en estas perforaciones no superaron lo establecido por la normativa nacional, pero sí estuvieron muy por encima de lo que establece la Comunidad Europea para predicidas en agua subterránea de 0,1 microgramos por litro. ¿Esos fueron los resultados puntuales que se obtuvieron a través de los distintos análisis? Así es. Los resultados que obtuvimos nosotros en este estudio. Leonardo, bueno, consultarte precisamente, bueno, ¿cuál fue la respuesta por parte de las autoridades educativas si es que ya tuvieron la posibilidad de acercarle estos estudios? Estos estudios se los alcanzamos en el año 2020, a mediados del año 2020, tuvimos un par de encuentros con el Consejo Escolar donde le comentamos la situación. Si bien este es un estudio que está basado en un muestreo puntual, esto quiere decir que las muestras se tomaron por única vez en un determinado momento en esos pozos que mencionaste, es un resultado preocupante, digamos, porque se está detectando el impacto de la producción agrícola sobre la fuente de agua de consumo de la ciudad de Mar del Plata y los pobladores de la zona. Y, bueno, en ese aspecto ellos se comprometieron a, bueno, a generar más información y a intentar abordar la problemática en estos establecimientos educativos puntuales. Decías y mencionabas recién de que, bueno, fueron estudios que se realizaron por única vez en esos pozos. ¿Hay posibilidad o está la idea de realizar o hacer un seguimiento del agua en esas extracciones? Nosotros por el momento con el grupo no hemos discutido de continuar los estudios. Hay que pensar que estos son trabajos que llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas veces no requerimos ni las capacidades técnicas para poder sostenerlo durante tanto tiempo ni los recursos. Entendemos que por ahí lo mejor sería que las autoridades, si realmente están preocupadas por la calidad del agua, sean quienes impulsen los estudios para poder evaluar si esta contaminación que nosotros encontramos es algo sostenido en el tiempo, si los niveles bajan, suben. Entendemos que debe ser tomado de una perspectiva de una política pública, que no dependa de la voluntad de un grupo de extensión de una universidad. Leonardo, ¿se puede inferir, digamos, con estos resultados ya sobre la mesa que el agua que beben los alumnos y alumnas de estos establecimientos educativos en sus domicilios también está contaminada? Es una posibilidad, es una posibilidad que hay que tener en cuenta porque el cuerpo de agua subterráneo sería el mismo del cual estarían sacando el agua. Ahora, como bien te dije, uno puede sacar una muestra en un momento, quede positivo en una determinada concentración y vas al otro día, vas en otro momento, te corres un poco de la zona y quizás ya no lo detectes. Ahora, la calidad del agua subterránea va a ser similar para la región, se supone que va a ser similar para esa región. Bien, la última pregunta, Leonardo. ¿Qué medidas urgentes se considera que se deben tomar para precisamente detener el impacto de esta contaminación en la comunidad educativa? Sí, entendemos que esta contaminación es producto de las prácticas agrícolas de la zona. Por lo tanto, como medida urgente, lo ideal sería transformar esas prácticas agrícolas que son contaminantes en otras más amigables con el ambiente, como la agroecología, por ejemplo. Pero entendemos igual que eso es un cambio estructural que no solamente involucra, digamos, a las prácticas del partido general por redón, sino que están inscriptas en un modelo a nivel nacional. Que, bueno, hoy está también siendo fuertemente discutido. Leonardo, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, este tema y ante cualquier novedad, por supuesto, también te pedimos que no se los informes. Un abrazo grande desde aquí, desde Trenquelauken. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. A vos. Un abrazo grande desde aquí, desde Trenquelauken.